El presidente municipal de Ciudad Madero, José Andrés Zorrilla Moreno, hizo entrega de constancia de mayoría a consejos vecinales, ganadores en las pasadas elecciones. El municipio hizo este lunes la misma actividad en las colonias Vista Hermosa, Adriana González de Hernández y Revolución Verde. Ustedes saben que lo que hemos buscado es que no se repitan líderes oportunistas, que no vengan a ofrecerles o hacer campaña. Para nadie, ni a volver a repartir despensas, indebidamente, ni a andar engañando a la gente otra vez. Ni Madero, ni la gente de la colonia, de la gente del Chipuz, de la Adriana Hernández, de la Adriana González de Hernández, no quieren que se repita lo que en el pasado le pasó a Madero. La petición que les hizo Zorrilla Moreno es para que no le fallen a la gente que ha confiado en ellos, que no sean de nuevo un punto para repartir apoyos y despensas de manera selectiva, sino de verdadero apoyo a su colonia. Me da mucho gusto y me da mucho orgullo además que sea gente de esta colonia, que sean vecinos, porque buscar participar y buscarle hacer el bien a los demás, sin duda es lo que la gente está esperando. Y eso es ahí, ahí es donde están los verdaderos liderados. Lo que yo les pido es lo que les he venido diciendo cuando tengo oportunidad de ir a entregar las constancias de mayoría, cuando ya estas condiciones se dan y cuando ya tenemos un consejo vecinal. Yo les he pedido y les vuelvo a pedir que no le fallen a la gente. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.